Por el color de mis ojos, por el color de mi pelo, por esta forma de amarte, sabrás de dónde soy. Si te interesas por verme, si necesitas quererme, ya te lo advierto, piénsalo, no juegues con mi amor. Adivina de dónde soy, en mi tierra no hay más que luz, campos verdes, montaña y mar, y cielo siempre azul. Adivina de dónde soy, si me quieres inténtalo, adivina de dónde soy, y encontrarás mi amor. Por darte mis sentimientos, por mi sonrisa y mi acento, por ese beso que ayer te di, sabrás de dónde soy. Tengo algo de peregrino, me gusta el juego y el vino, pero si quiero a una mujer, la quiero de una vez. Adivina de dónde soy, en mi tierra no hay más que luz, campos verdes, montaña y mar, y cielo siempre azul. Adivina de dónde soy, adivina de dónde soy, si me quieres inténtalo, adivina de dónde soy, y encontrarás mi amor. Adivina de dónde soy, en mi tierra no hay más que luz.